Música Estamos viviendo una época donde no te castigan por trabajar, ¿no? Yo por ahí me expresaba mal, dice, voy a pedir permiso para hacer las cosas. No, permiso no hay que pedir, sino es eso, que no te castigan por trabajar, no tenés miedo que te intervenga, que se difame, bueno, un montón de cosas por hacer lo que tenemos que hacer, que es difundir la ganadería en Argentina y como es, sería recuperar mercados. Hay mucho que cambiar, por empezar hay que recuperar esto. Hay que entender para que no entienda toda la opinión pública que a nosotros, como es, nos faltaron 10 millones de cabezas. Para que esa dimisión de cabezas sea claro, nos falta todo el Uruguay. El estado completo del Uruguay es la ganadería que le falta a la Argentina desde el 2006 a la fecha por el desastre que dejó el quinerismo. Además, matamos animales más livianos, además seguimos distribuyendo por medidas de redes, además, y seguimos con todos los ademanes, ¿no? Así que me parece que el desafío va a ser mucho más grande desafío hacer la carne que venderla. Pero bueno, tenemos que aumentar, ir mejorando de los núcleos genéticos que son muy buenos al campo y también hay que corregir mucho desde la sala de Noquio en adelante, ¿no es cierto? Y distribuir. Pero a pesar de todo eso, los números duros dicen que la carne desde diciembre a la fecha bajó un 7%, tenemos los números. Vamos a seguir teniendo una presencia territorial mucho más fuerte que antes. Incentivarla porque yo sé que el área de las comunicaciones todo avanzó muchísimo, pero ir y hablar con el productor mano a mano, llevarle asesoramiento, traernos inquietudes y discutir entre todos de cómo seguimos para adelante, esa vieja política, eso no hay que la superar.